Tengo gusto que ya volví de regreso para juntarme con mis bellos arenales Lejos, muy lejos me marché para el oriente, tomando el rumbo a tus hogares extranjeros Sin olvidar a mi región que habrá caliente, que es pa' sentir, pues se ve Dios y nos veremos Al escuchar los pajaritos que gorjeaban, en las montañas no sonría donde me vi Como en un sueño a mi se me afiguraban, otros amigos que tenía yo por aquí Solo deseo que toditos se hayan vuelos, que gocen todos de la paz y de la unidad Y honraremos este círculo presente, que brindaremos cariños a la ocasión Solo deseo que toditos se hayan vuelos, que gocen todos de la paz y de la unidad Ya me despido porque no se puede mejor, hasta otro día nos volveremos a ver Ay, me dispensan si aparte de mi corrido, que yo les canto como a pajarito ausente Al desencargo no se hagan desconocidos, que para ustedes yo soy el mismo de siempre